Vamos con esto de El Amor El Amor Es paciente y venido El Amor Nunca busca lo suyo El Amor Nunca se envanece El Amor Nunca deja de ser El Amor No hace nada y no le vive El Amor No sabe guardar rector El Amor No se irrita Por nada El Amor El Amor El Amor El Amor Nada soy si no tengo amor Si no se como amar Si no se perdonar Es que yo necesito Es que yo necesito El Amor Si no sabes Si no sabes amar Es que yo necesito El Amor Nunca ignora el amor El Amor El Amor El Amor Si no se perdonar Si no se perdonar Es que yo necesito El Amor El Amor El Amor El Amor